de la manera más atenta queremos hacerles una cordial invitación a que nos cuenten de la novena temporada mi tam se viene la novena temporada pero qué entrevista más formal comienza la novena temporada qué gusto saludarte tener rincón licenciado mucho gusto licenciada escalona qué gusto como sabe que soy licenciada no porque me contaron empieza el 5 de junio nueva temporada de me caigo de risa que viene acompañada de más de gira nuevos juegos uno en homenaje a todas las mamás incluyéndolas porque tiene la mamá mexicana el poder de la chancla y hay un juego que se llama el chanclazo es correcto que emoción me vas a invitar por supuesto a dónde al programa o a la gira a las dos a todos tú también tú ya vendaste chanclazos ahora que eres mamá no está chiquito a la cuna demandada como demandada pero mira traigo boca oye y con nuevos elementos nueva familia la familia disfuncional crece faixirrito es correcto roxana castellanos y mao nieto me da un poco de miedo porque llama un nieto ya le dicen el alacrán porque con un poco de miedo por unas bronquillas va a estar muy divertido y nuestras madrinas lucero y lucerito mija es que además el 5 de junio estrenan juego que es el tortillazo te imaginas poderte enfrentar a tu mamá al tortillazo has visto esto en redes sociales claro claro la tortilla y tienes agua en la boca me encanta oye jessica y este se van a lesionar no en el hay de todo hay lesiones hay peleas hay gritos hay emociones y hay mucha alegría que padre son familias favoritas 5 de junio 8 30 de la noche